La receta de hoy es este maravilloso y delicioso bizcocho. No se la pueden perder. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un delicioso y esponjoso bizcocho de vainilla. Ideal para decorar tu forma. Son los materiales e ingredientes que vamos a necesitar. Papel de horno, lápiz, tijera, desmoldante, molde, báscula, cernidor, espátula, taza medidora, separador de yemas, otra espátula, sal, vainilla, polvo de hornear, leche, huevos, mantequilla, harina y azúcar. Les dejo todo detallado en la cajita de información. Lo primero que les quiero decir es que si ustedes no tuviesen un batidor de pie como este, que trae estos dos accesorios, el pala y el globo, o no tuviesen este batidor manual, también lo pueden hacer en un bol con una paleta de madera y un batidor de mano. Porque en este caso la paleta de madera sustituiría a la pala del batidor de pie y sustituiría también a las varillas del batidor de mano. Y el batidor manual sustituiría al accesorio globo y a las varillas del batidor de mano. Así que no hay excusa para hacer este bizcocho. Yo hace mucho tiempo no tenía batidora y los hacía a mano. Y créanme que quedan deliciosos. Se tarda más, pero quedan muy buenos. Lo primero que vamos a hacer es calcar la parte inferior del molde en el papel de horno y la recortamos. Una vez que ya tenemos el círculo, vamos a recortar unos trozos de papel para los laterales del molde. Doblamos este trozo a la mitad y lo recortamos al ojo por cierto. Luego otro pedacito. Y ahora vamos a aplicar el spray en todo el molde. Si no tuviesen este spray, pueden hacerlo con mantequilla. El segundo paso que vamos a hacer es cernir la harina junto con el polvo de hornear. Si no tuviesen un cernidor como este, lo pueden hacer con un colador de agujeros pequeños. El tercer paso sería separar las claras de las yemas. Lo hacemos con este separador. Primero en un recipiente, por si se viniera un pedacito de yema. Y luego lo vamos pasando cada uno, las claras a un recipiente y las yemas a otro. Ahora lo que vamos a hacer es el recipiente donde vamos a trabajar. Le añadimos un poquito de vinagre con una toallita para quitar cualquier resto de grasa. Y al momento de batir las claras, ellas esponjen. Ya las claras están esponjosas. Las vamos a reservar para usarlas después. Vamos a empezar batiendo la mantequilla. Y luego le añadimos el azúcar en tres tandas. Una, dos, y tres. Vamos a batir el azúcar y la mantequilla diez minutos. Y cada cierto rato apagamos la batidora y limpiamos las paredes del bol de esta manera. Para que se integren bien el azúcar y la mantequilla. Luego le añadimos la pizca de sal. Y la cucharadita de vainilla. Batimos unos dos minutos más y ya está lista. Ahora vamos a añadir las yemas de una en una. Cuando una se haya integrado, añadimos la otra. Este batido dura aproximadamente cuatro minutos. Limpiamos bien las paredes del bol para que se integre todo bien. Batimos un poquitín más y ya está listo. Le bajamos la velocidad a la batidora y añadimos la harina que ya teníamos cernida. Un poco de leche. Otro poco de harina. La última parte de leche. Y finalizamos con harina. Este batido va a durar aproximadamente minuto, minuto y medio. La harina apenas se integre, ya está lista la mezcla. Ya está la mezcla lista. Vamos a apagar la batidora para añadir las claras. Vamos a batir nuevamente las claras un poquito. Vamos a añadir las claras en dos tandas. Lo vamos a hacer en forma envolvente con una espátula. Con mucho cuidado para que la masa no pierda aire. Ahora la otra cantidad y envolvemos las claras en la mezcla. Ahora vamos a añadir la mezcla en el molde que ya teníamos preparado. Damos unos golpecitos en la mesa para sacar el aire y lo metemos al horno a 170-175 grados por una hora. ¡Hurra hurra! ¡Hurra hurra! ¡Qué rico! Hoy comemos bizcochito. Ya ha pasado una hora. Vamos a ver qué tal ha quedado. Lo colocamos en una rejilla por 15 minutos. ¡Mmm! ¡Delicioso! Luego desmoldamos. Ahora desmoldamos de esta manera. Ha quedado perfecto. Amo los bizcochos. Los amo muchísimo. Ya está frío. Voy a cortarlo. ¡Mmm! ¿Cómo se desliza el cuchillo por este bizcocho? Con qué suavidad. Bueno, misión cumplida. Por favor, les ruego que hagan este bizcocho. No los voy a defraudar. Un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!